¿Dónde lo andan? Mamame, güey, robé un colorecho con ese dedo, güey. Tú es maldito, güey. Güey, aquí está, por ejemplo, el Agustín, güey. Mi mejor mano fue... Eh... Fue... Fue... Dónde matí... Un twister... Tortuguita... Y el tenis, güey. Esa fue mi mejor mano, güey. Porque yo era la más allá de la mano, güey. Daba por no, güey. Así, güey. Daba por no, güey. Daba por no. Daba por no, güey. Llevado. Eh, los guardias, ¿cómo, güey? Daba por no, o sea, la les traen. Es el único ese, güey. Eh, güey. Senta bien, no. La la la... Jairo, güey. Llegaste los espíriticos de mi estado. ¿Y qué caso, güey? Jairo. No hay forma de estar, güey. Ya sé que estás sentado y todo, güey, pero... Le voy a ver la mano al Peric de ti, güey. Jairo, ají. Heee. O sea... Por no hay pedo, por no hay pedo, Jairo, pero. No, ¿qué pasa? Si me gané. Ah, no, es genial, Wey. Que gané? ¡Gané! Pero también, pero... Me va a decir la pena, tú ya me jorís. Eh, Wey, ¿qué pequito haces yo, Wey? ¡Ja, ja, ja! Cuando no has salido de eso, me han tocado a los chívicos y estuviendo junto a allá, wey. ¡Un poco lucre! ¡Un poco lucre! Yo he entendido, wey, el otro un poco. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, me voy a decir! ¡No tengo cero que decidí! 1. 5. 6. 6. 7. 10. 10. 11. 10. ¿Están viendo que ese pecho de nuevo lo van a pasar a mi lleno de madres? Miró Special Perfecto, cuando es Special Normal, agrega un este droid, excepto él Si tú no compras un monstruo, no va a casar, si yo no compras un monstruo, yo puedo como que... Si tú no compras un monstruo, no va a casar, si yo no compras un monstruo, no va a casar, si yo no compras un monstruo Exacto Si tú no compras un monstruo, no va a casar, si yo no compras un monstruo Pero, ¿cuánto vas a poner, güey? Mi mano a la derecha de él La de él, güey, la neta, la de esta moja, me quina, güey ¿Cuánto? Contra a ti, güey, yo no sé si una mano me tocó cuatro ¿En el 4 o en el 4 o en el 8 o en el 9? Están inventados Madre de la barriga, me saca levantado, te levanta Ahí va ¿Qué es que revive hoy? ¿Qué más vamos a ver? ¿Qué es que el bócar es el que me agarrar? Ah, me metí ahí en una, me muevo, es una trampa, eh, eh... ¿Cuánto es? Tiene un burro pero no lo tienes a tu lado de un caldo. ¿Maldes? ¿Esta? Ah, sí, es imposible. Esta es una candy chain, pero con diferencia de los otros que seleccioné, ya sea tuyo o mío, no puedo seleccionarlo por un ataque ni puedo atacharlo. Este puedo seleccionar el mío o tuyo. Y yo el candy chain creo que lo hago con él. Y el libro está más. ¡Begu! ¡Alega! ¿No más? Espera. Tiene un burro. ¡Bien! ¡Bien! La trampa del ato, que aplica... ¡Alega! ¡La de los moñitos! No, 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 no. Perfecto, adelante. Quiero 3. Ahora vale. ¡Uh! ¿Qué es? Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Perfecto, de grava. Esto es como el techo. ¿Por qué? Perfecto. Vamos a partir. Vamos a partir de ahí. ¿Para qué es, en siguiente? Vamos a partir, ya. Después vamos a partir de ahí. A partir de ahí. Y vamos a ir. No, 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 no. Vamos a partir de ahí. Qué bien, eso? ¿Voy? Vamos a ir. El plazo. Hay que... vamos ¡Gracias! 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 ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No, una flecha, una flecha ¡Hab vive, hasta luego! ¡Fue muy bonito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya исторio ya! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Salo, sal Sono partida Sal, salen despedimos saw No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Si hubiera ganado el Kevin! 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 ¡Es probable! ¡Cómo te verás! ¡Un trozo de batalla! ¡Uh Si hubiera ganado el para ¡Evil! ¡Oh! ¡Nos opción de labu! ¡ No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.